Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Duggy S88 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Aplicaciones y Notificaciones. Aquí pulsamos Avanzado y ahora Acceso Especial de Apps. Ahora pulsamos Instalar Aplicaciones Desconocidas y ahora podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! Chau! 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 Gracias por ver el video.